Bienvenidos inversores. Ya conocemos los datos de Netflix, probablemente una de las principales tecnológicas de este año y también por supuesto la primera de las FAN de Estados Unidos. Netflix publicó los datos ayer a las 10 de la noche y la primera reacción del mercado no fue muy buena, a pesar de que la compañía reportó unos datos bastante interesantes. Cayó hasta un 10% para luego recuperarse y los principales parámetros que tendremos en cuenta y que fueron los que tuvieron en cuenta los inversores son los ingresos, el beneficio por acción y el número de suscriptores. En el caso de los ingresos el dato estuvo muy en línea con lo esperado por el mercado y también con respecto a la publicación anterior donde los 8.160 millones de dólares estuvieron prácticamente en línea con los 8.180 millones que esperaba el mercado. Estamos hablando de una leve corrección prácticamente nula del 0,2% algo que debería ser considerado prácticamente como lo que esperaba el mercado. Si pasamos ya al dato del beneficio por acción donde la compañía reportó 2 dólares con 88 centavos de dólar de beneficio estuvo ligeramente por encima de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba un dato ligeramente inferior de 2 centavos de dólar en los 2,86 dólares por acción. Por lo tanto este incremento con respecto a lo que esperaba el mercado fue considerado muy positivo. Pero si los datos fundamentales nos parecen importantes desde el punto de vista financiero vamos a ver ahora los datos de suscriptores que fue precisamente la guinda del pastel que permitió recuperar esa caída del 10% en el horario postmercado. Estamos hablando que en los trimestres comparables el dato del primer trimestre de 2023 lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior y con el trimestre anterior del cuarto trimestre de 2022. En este caso los 232,5 millones de suscriptores si los comparamos con el primer trimestre del año anterior supone un crecimiento del 4,9% pero si lo comparamos con el trimestre del cuarto que hemos terminado del año 2022 estamos hablando de un leve incremento de un 0,79% y aquí empiezan a observarse claramente cómo la política que va a adoptar la compañía para limitar el acceso por contraseñas o por compartir contraseñas con los usuarios puede hacer mella en los próximos trimestres. Tanto es así que la propia compañía ha indicado que va a retrasar la implantación de este sistema de este primer trimestre que ya ha terminado del 2023 para el segundo trimestre de este mismo año y por lo tanto el impacto a nivel financiero probablemente lo tengamos que conocer a partir de julio y agosto de este año 2023. Así que aparte de lo que os acabamos de comentar no olvidéis de acudir al enlace que tenéis en la descripción para acceder al apartado de noticias tanto de la plataforma de XStation como por supuesto de la XTV App en vuestro smartphone y por supuesto en el apartado de noticias de la página web de XTV.